Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con el Búholl, las novedades editoriales que entraron en casa en enero del 2022. Voy a contaros. En febrero ha sido aún peor que enero y han entrado muchos libros en casa. Así que, a ver si me voy moderando. Y empezamos ya. Alejandro de Hitzberg-Haves. Como dice aquí, Alejandro conquistador de Asia. ¿Por qué? También tenemos Alejandro unificador de la Helaide, que fue el primer tomo. Bueno, si en aquel primer tomo nos hablaba de cómo consiguió unificar toda Grecia, aquí pasa ya a la conquista de Asia. Una vez que tiene toda Grecia bajo su poder, cruza para luchar con el imperio persa. De esto es de lo que nos va a hablar esta novela, de cómo Alejandro se convirtió en el grande al llevar su imperio hasta lejos, lejos, muy lejos. Arena Negra, de Cristina Cásar. Esta es una novela negra, como esta arena, con un personaje. Esta es la primera de una serie de novelas. Aquí en España es la primera que se ha publicado, pero en Italia ya llevo unas cuantas. Y de hecho van a hacer con ella una serie de televisión. La protagonista es Giovanna Carrasi, más conocida como Vanina. Y la acción transcurre en Sicilia, en una Sicilia bajo la lluvia de cenizas y de piedras del volcán. Inevitable no acordarme de otro volcán también que tenemos aquí. Y es una novela que nos lleva a un crimen cometido 50 años atrás y que aparece al haber un pequeño derrumbe en una casa de campo. Bueno, más que en una casa, era una auténtica mansión. Lo que pasa es que los métodos de hace 50 años no eran los actuales. Y en esa casa se había cometido un asesinato. Y ahora entran las dudas de ¿fue realmente el culpable el que fue condenado o fue otra persona? Algo que surge al aparecer este otro cadáver que además no se sabe ni quién es. Lo mejor de la novela, sin duda. La ambientación tan buena que nos trae de Sicilia, de Catania, de Palermo y de sus personajes, del carácter de estos personajes. Nueva serie que seguramente merezca la pena. Por lo menos este primer libro me ha gustado esa ambientación, esos personajes. La trama, bueno, bien, pero tampoco era tan tan especial. Esto es el que es un libro gordito. Atalaya. De Álvaro del Castaño y que tiene fotografías de Paz Juristo. Tan pequeño que no llega ni a las 40 páginas y con algunas fotos ilustrando o no ilustrando este pequeño texto. ¿De qué va? Hay que leerlo. Es una mezcla. Yo diría que es poesía más que una novela, no es un relato, sino toda una ambientación poética. Bajo presión, de Farouk Seik. Nos dice la editorial, que la editorial es la huerta grande, que en esta novela el autor sigue explorando, como poeta y soldado, su guerra de los Balcanes. Está escrita durante una sucesión interminable de minutos aislados, los minutos del tiempo de la guerra que se dilatan a la vez que se congela o pasan fugaces. Guerra de los Balcanes, guerra de Ucrania. Al final las guerras son todas bastante iguales. Muertos y normalmente cuanto más inocentes, más muertos. El lector fiel de Mas Sek. O Sek. No sé yo cómo se pronunciará. Una novela que me ha gustado porque parte de una premisa curiosa durante la conferencia de un escritor que ha llegado a la fama con apenas dos o tres libros. O sea, enseguida. Libros que tratan de brujas y de asesinatos. Bueno, pues, en medio de una conferencia de presentación del libro, alguien le dice si no tiene miedo a lo que está escribiendo. Si no tiene miedo a escribir. ¿Por qué? Porque eso que está escribiendo se puede hacer realidad. Dicho así, parecía un lector un tanto impertinente. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien empieza a cometer asesinatos duplicando estos crímenes que aparecen en el libro? ¿Qué? ¿Tiene miedo ahora el autor o no lo tiene? Luis García Jambrina. El manuscrito de Niebla. Esta es la sexta entrega que protagoniza Fernando Rojas. Sí, el autor de la Celestina y que es pesquisidor real. Las novelas son más o menos independientes entre sí porque, de hecho, esta, que es la sexta entrega, en el fondo tendría que ser, no sé si la segunda o la tercera, si nos atenemos al orden cronológico. ¿Y de qué va esta novela? Pues va de homenaje a Antonio Navirija, el padre de la gramática española, y que en esta novela ve como unas obras que él tenía para imprimir en una imprenta. Es el principio de la imprenta. Cuando la imprenta aún se veía también como un artilugio del diablo. Pues cuando estaban imprimiéndola, matan al que estaba haciendo él el trabajo. Y a partir de ahí vendrá una investigación que le solicita a su amigo Fernando de Rojas para averiguar la verdad. ¿Quién está contra él? ¿Quién ha perpetrado este asesinato? ¿Iban contra el que han matado? ¿O iban contra él, que casualmente aquel día no pasó por la imprenta como era su costumbre? 300 páginas. Cortito. Ideal para una novela histórica. El Valle de los Arcángeles, de Fernando Tarradas Bultó. Novela histórica que no son 300 páginas. Esta nos vamos a más de 600 y nos va a llevar hasta Cuba. La Cuba de 1864. Al Valle de los Arcángeles. Llamado así porque está compuesto por tres fincas. Las fincas que llevan los nombres de los arcángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Y curiosamente los propietarios también se llaman así. Y uno de los propietarios junto a su hijo es asesinado. Sí. También va a tener esta novela algo de novela negra. Por mucho que sea una novela básicamente de aventuras. Además de una novela histórica que nos muestra cómo iba el tema de la esclavitud en aquellos años. Porque ya estaba prohibida. No la esclavitud en España. sino el comercio de esclavos, el tráfico de esclavos. Pero la esclavitud seguía existiendo y los propietarios andaban en una transición de tener gente que trabajaba a sus órdenes esclava a empezar a contratar a gente libre. ¿Por qué iba a suponer un cambio importante en la economía cubana? Sobre todo si estamos hablando del cultivo de la caña que requería mucha mano de obra. Una novela muy entretenida con una mala malísima sin la cual seguramente el libro no sería lo mismo. Mario Escobar nos trae la casa de los niños. Nos va a llevar a la Holanda de la Segunda Guerra Mundial y... Sí, ya sé que es un tema que está muy trabajado, muy escrito, como es la persecución a los judíos. Y aquí nos va a hablar de cómo un maestro monta una red que consiguió salvar a cientos de personas, a cientos de niños en Holanda. Interesante el tema. La forja de una rebelde de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Esta es la segunda entrega que nos trae como protagonista a la inspectora Manuela Mauri. La primera, mira que me gustó y no me acuerdo ahora mismo el nombre. Si esto es una mujer... Lo siento, tengo un poquito de trabajo, corrígeme si me he equivocado. Una peculiaridad que tiene esta novela, que a mí la he hecho por lo menos que sea más interesante. Es una novela que transcurre durante la pandemia, tal cual. Un Madrid, a principios de la pandemia, cuando estábamos confinados, pero bien confinados, cuando circular por las calles y las carreteras de Madrid es circular por un lugar desierto, vacío, con unos interrogatorios, con mascarilla, qué remedio, y en el que una pareja es asesinada en su domicilio. Y la que encuentra los cadáveres es su hija. Bueno, su hija, hija por parte de padre, porque la otra es la madrastra. Fue un atraco frustrado, la verdad es que no lo parece. Parece, parece más bien que ha sido un asesinato. Y eso es lo que va a intentar averiguar Manuela Mauri, la inspectora. Otra peculiaridad de esta novela y de esta serie, la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque está separada, madre de dos hijos, y que tiene difícil compaginar la vida policial con la vida familiar. Y esta subtrama da más interés, por lo menos desde mi punto de vista, a esta serie. Las cuatro plumas, de a punto, e punto, w, punto, Mason. Este es el primer libro que ha publicado en colaboración Zenda con Edasa. Un libro de aventuras, así de claro. Creo que es la idea de esta editorial, irnos dando libros de aventuras, así que ahí me tendrán como un... Fico, y esta es una novela que leí cuando era un crío, o poco más que un crío, y que me encantó, que probablemente la conozcáis por la película que de ella se ha hecho. La pluma, que representa el signo de la cobardía, y que le es entregado nombre por sus tres amigos y por su prometida. Porque le consideran un cobarde, porque no quiso apuntarse a una expedición en la India. A una expedición de guerra. Y él tratará de resarcir su honor y demostrar que no es un cobarde. Me tal vez la dejo para el verano, que era cuando además la leí en su tiempo, en mis vacaciones de verano. Las otras niñas. De Santiago Díaz. En parte esta novela es lo que se ha dado a llamar un through crime, o sea, la crónica de un crimen real, porque recoge algo que sí es, que existió y que fue, Antonio Anglés, los crímenes de Alcácer. Pero eso solamente es una parte de la novela. La realidad es, sabemos que los crímenes se cometieron, y sabemos que desapareció, y que no se ha vuelto a saber nada de él. Pero en esta novela, ficción Anconque, se encuentran sus huellas en el atraco a una gasolinera. Y dan con él. Lo que pasa es que el crimen aquel ya está prescrito. Así que, en vez de decir que es lo habitual que se hace, tenemos un crimen, busquemos el asesino, es, tenemos el asesino, porque seguro que cometió más asesinatos, busquemos qué asesinatos pudo cometer. Porque están sin resolver, porque van bajo el patrón de lo que él fue, y no han prescrito. De eso trata esta novela. Con la inspectora Indira Ramos, aquella que tiene una fobia total a la suciedad, a los microbios, provocada porque yo era una fosa séptica. Habrá tercera entrega, seguro. Aunque la trama como tal queda resuelta, no queda la subtrama. La vida de esta mujer y sus múltiples líos y tal. Sí. ¿Qué pasará? Eso es lo que dices cuando llegas a la última página. Que dices, ¡cachis en la mar! ¿Qué ha pasado esta sorpresa de última hora? Para otra novela. Marismas. Beatriz Roger y Luis Sol de Villa. Esta novela tiene una peculiaridad, no tanto que esté escrita a dos manos, sino que está escrita por madre e hijo. Una novela cortita que a ver si pronto puedo hacerme con ella. Nos dice la editorial. Las inclemencias del clima invernal, la hostilidad de las marismas y los secretos y mentiras de sus habitantes, complican una búsqueda contra el reloj. Pues una chica ha desaparecido y cada hora que pasa disminuye las esperanzas de encontrarla con vida. Esa es la novela. Proyecto Silverview. La novela póstuma de John Le Carré. Por eso podemos decir que esta es su última novela. El manuscrito lo dejó terminado y sin terminar de editar, aunque poca edición requería y de eso es algo que se encargó su hijo. Este es el John Le Carré de los últimos tiempos, no solo porque está con una novela de espías, sino porque nos habla de aquellos viejos espías a los que ahora vienen a pasarle cuenta de los actos que cometieron hace 30, 40 o 50 años. Esta es la temática de sus últimas novelas. Y aquí arranca con un hombre que deja su trabajo, que le ha dado mucho dinero como broker, y abre una librería en un pequeño pueblo. Y ahí es donde conoce a uno de estos espías. Él no sabe que es espía, pero vamos, tú y yo lo sabemos desde antes de empezar la novela. Romperás la noche con un grito, de David Oranje. Este es el autor de La chica del semáforo, creo que así se llamaba la novela. Y nos habla de un hombre que se derrumba cuando descubre que alguien ha secuestrado a su bebé. De resolver este secuestro se encargará la inspectora Brou, que hace un año que fue víctima de un brutal asalto, y el teniente Israel, que convive con un grave problema familiar. Bueno, pues aquí tenemos lo que la editorial nos define como un frenético thriller que reflexiona sobre la infancia y el origen de la personalidad, mientras policías y criminales recorren los lugares más sombríos de Valencia, la ciudad donde nunca se pone el sol. Violeta, de Isabel Allende. Bueno, sí, ya sé que este no es más que el forro porque el libro se lo está leyendo mi mujer. Tenéis una videoreseña de esta novela, así que no me voy a enrollar con ella. Sí deciros que va de pandemia a pandemia. Son 100 años en la vida de una mujer y en la historia de Chile. Y por último, y tampoco lo tengo, yo serví al rey de Inglaterra. El autor, no es que no lo recuerde, es que aunque tenga en lo delante, no sé cómo puede pronunciarse un autor chico. Esta fue la lectura que tuvimos en febrero en el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Móstoles. La historia de un hombre peculiar, no porque fuera bajito, que lo era, sino por cuáles eran sus aspiraciones. Y sus aspiraciones eran ser millonario, perfectamente válidas. Pero eso va por encima de cualquier otra cosa, incluso de lo que podríamos decir, su propia vida. No importa, él quiere ser considerado como un millonario. Y desde pequeñito, bueno, tampoco es que creciera mucho, esa fue su intención y como tal, luchó y trabajó primero de camarero y luego con su propio que, ah, para ser millonario, de camarero no te haces millonario. Curiosa esta novela. Ahora es cuando vendría eso de, eso es lo que os quería decir, pero como pensaba eso es lo que os quería decir, la máquina interpretó que era todo, cortó, porque me quedé sin batería. Ahora, podía haberme despedido a la francesa, pero desde anoche del Paris Saint Germain, Real Madrid, lo de despedirse a la francesa no es ya lo de despedirse en silencio, sin que nadie se vea, no, no. Ahora despedirse a la francesa es dando portazos, chillando, pegando puñetazos, y no, no quiero despedirme así, sino despedirme dándose a todos las gracias por estar aquí. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, da a la campanita, si te apetece el aso, me gusta y nos vemos. Hasta pronto. Anda que por unos segunditos, cambio de luz, cambio de todo, otro día, esta máquina es. Si me ves, si me ves, al canal suscríbete, si me ves, si me ves, el búho entre libros C.